Pero... ¿Quién me ha apagado la luz? Che, che, madre mía, la gente de hoy en día. Ay, Dios. Esto sí, esto está mejor. Jeje. ¡Ah! Pero, ¿qué? No... Empezamos bien. Ahí... Vamos a ir hacia la puerta. No respondo. De acuerdo. Pero date prisa. A lo mejor está estascada en el váter. Tenemos que ayudarla. Vale, no. ¡Oh! ¡Han abierto la ventana! ¡Dios mío! ¿Alguien dentro? ¡Pum! ¡L-Y-P-D! ¡L-Y-P-D! He mezclado ahí un par de cosas buenas, ¿no? A ver si la ventana estaba abierta. ¿Por qué ha reventado la puerta directamente? A ver si pasa por la ventana, ¿no? El lado de la ventana ha estado abierta. Parece que alguien ha creptado la ventana. Pues sí, ya lo he visto ya. ¿Por ahí hay algo? No recuerdo si había algo aquí. Creo que no. Bueno. No me acuerdo muy bien. ¡Han roto un plato! ¡Han roto un plato! ¡Han roto un plato! ¡Aquí! ¡Yep! ¡Han roto un plato! ¡Aquí! ¡Yep! ¡Han roto un plato! ¡Han roto un plato! ¡Han roto un plato! Es un 43. Entonces no me sirve. ¡Muy demasiado grande! ¡Los diablos! ¡Tal el mundo bebe los diablos! ¡Tengo que comprar una! ¡Oh! La ventana esta rota Si quieres que venga a entrar por una ventana rota con un traje de 30$ no tienes ni idea Joder Pues te compras otro de 30$ eh, ya ves tu Oh, Dios mio Y si te subes, puedes encontrarme en Apartment 2 1050 Hanley Drive, Chekov Que nos encontremos en Hanley Drive, apartamento 2 Jacob, obviamente tienen problemas Se habla de motivos Jeje Parece descargar al marido Si una de misis que viera así le cruzaría en Hanley Drive A ver, haré con los vecinos Te caballas cuando tienes sed Y esto de aquí Aquí esta el anillo Desaparecido A ver la fotillo El tío ya ha hablado, joder Se parecía a Amelia Earhart No se quien es El anillo es inconfundible, coño Pues pedazo de pedrucoto Pedrucoto Me ha vibrado Y esto Un secador Queda así, no Va a ser que no Definitivamente no Por aquí no hay nada Hay coño Ah, es verdad que me ha dicho que vaya a hablar con los vecinos Pues ahora tiramos para la izquierda Y en principio Por aquí tendría Eh Cabezota Aquí tenia que haber una Curiosa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te gusta colimiarlo todo? Si 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 Siento de decirse Si ены Si 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 Fíjense, todo lo que usted quiera. Problemas maritales. ¿No serán matrimoniales en vez de maritales? Y no creo que haya más cosas. Vamos a hablar con lo de la izquierda del vecino, que no fui. O sea, tal como Villete dice, oh my god. Pues vale, pues otogot. A ver. Who's there, me, I'll kill you. Venga. Tú. Abra. Abra. No hay nadie. Abra. Voy a echar por debajo. Vale, no. No hay nadie. Bueno, pues nada. Pues en principio ya tenemos todo lo que teníamos. Creo, I think so. Vale, pues conduces tú. Coño, pues al departamento de Henry. De Henry, de Jacob, ese. Y no me hables, por favor. Ve directo. Jode. Cada vez pareces más sospechoso. Si la tía tenía así la casa, probablemente se lo merecía. El capitán dice que lo detengamos. Cacetilleros. 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 No, si ya os lo digo. Ya os lo he dicho que este es un policía de verdad. Así trabajan. Así van. ¡Bum! Así trabajan policías de verdad, chicos. Ya os lo he visto. Quiero arrastrar por el señor de su esposa. Pero... Ya está. No tiene pruebas. Hay riesgo de fuga. Por eso se senta a su lado. Something. My wife. Thanks. I need you. Gracias por la oferta. Necesito que hagas algo en la relación con mi esposa. Y por aquí creo que no había nada más. Creo, no estoy seguro. A ver, el zapato. ¿Qué medidas tiene tu zapato? Un 46 pedazo de barca. Joder. Tú no tienes problemas con los diluvios, ¿sabes? Bueno, a ver. Y creo que no había nada más. No, el bate, nada. No está ensangrentado ni esas cosas. Vale, este no se puede abrir. Así que no puedo hacer nada con esto. Creo que no había nada más. Nope. Este de aquí. De alcohol o asionil. De alcoholismo. Para dejar de... De beber. Mastery, lo necesito. Tranquilo. Vamos a hablar contigo. ¿Qué hiciste? No sé. Mira. No sé. No te pierdas, Jacob. Los droncos tienen hermosas regular. En lugares donde se sienten relajados. Selene hizo la mayor parte de su bebida en casa. Ella no tenía muchos amigos. No hay muchos alcoholistas. No hay... No hay amigos reales, por lo tanto. ¡Cabrán! Mierda. La situación se desmadró un poco y me marché. Sí, dices la verdad. Móvil del asesinado. ¿Por qué la mató de Jacob? Le diría mejor si lo expresara. Me está desmadrando mucho. Pero... ¿Puedo decir lo del traumatismo? No hay problemas maritales. Sí. Hay mierda, claro. Por supuesto. Otra amenaza de muerte. Estoy intentando meterla en una institución. ¿Una institución de qué? Bueno, a ver, entonces, ¿qué estamos haciendo en ese momento? Te creo. ¿Cómo se ha hecho en ese momento? ¿Has visto en ese momento? ¿Has hablado con alguien? ¿Te necesitas un alibi, Jacob? No tengo uno. Estaba aquí. Me escuché a Amos y Andy en la radio y luego me fui a la cama. Pero todavía nos vamos a necesitar a venir a la ciudad, señor Henry. ¿Puedes obtener esto todo por papel, Jacob? ¿Cómo se te enamoró con tu esposa y cómo se imaginaste a la matarla con varias cosas de tus problemas? ¿Masas mataron la propia esposa? Estabas una caja de la grija y no puedes hacerlo nada más. ¡Clarar tu boca de verdad! ¿Y ahora vas a decirme que te amaste? Ah, el DA se va todo nervioso por la remoración, Jacob. Toma, has hecho bien pero a mi no te me enfrenta, joder, vale, vale, calma, 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 a ver, tú, a mi no me pegas, ole, toma, todo ligado, toma, en toda la cara, y ahora, esposao, pero ahora wey, te has llevado una buena hostia, eh, pero me han quitado mi sombrero, ¿por qué tengo un sombrero? Te han dado bien, te han dado bien, vale, yo nunca me acuerdo de luchar chicos, en verdad, y mira que es, posado, LL2X y cuadrado, ya está, solamente es eso, bueno, a ver, sí, bueno, voy a darle al teléfono, apretadame, Zaya, XGPL, 1246, 1247, Helps, 1247, joder, ¿por qué siempre lo cambias? Necesito la patrulla para llevar a un sospechoso a la central, y una bolsa de hierro para Halloween en la cara. Con respecto al homicidio de Selene Henry, el del restaurante de Turkey Bowl del 1535 de West Tark Street, fui anoche al restaurante. Lo comprobaremos. Le hicieron varias seguidas en la cabeza con un objeto metálico, pero retorarse en el mango de una llave de tubo. Los dos para la cabeza no fueron mortales. Morió por la hemorragia y la conmoción de las costillas fracturadas y las ideas provocadas por pisotones. Lo que yo os he dicho, que está ni el pecho pisoteado. Soy un maníaco sexual, la víctima tenía más que duras 3 minutos en el ano, aunque no había rastro de semen en el ano. Dice, era un maníaco sexual, pero no habían realizado nada. Entonces, ¿cómo lo sabes? ¿Ahora qué? ¿Qué hacemos? Bueno, ¿cuánto es usted? Yo creo que sí, ¿no? Pues venga. A ver. Vamos al restaurante de Turkey Bowl. La bolera turca. Que también vaya nombre, ¿no? Vamos a la bolera turca. ¿A qué? A pierna turca. Ah, vale. Joder, qué malo. Carlos Ertico, que se le puso una buena paliza. No estaría en esta situación. Imagino que esa rutina de Neanderthal es una gran hita con las mujeres, Galloway. Las mujeres me aman, Phelps. No tengo complejidad. Ellos saben exactamente lo que van a obtener. Vamos a ver. Drive-in, restaurante de Turkey Bowl. A ver. A ver, ¿usted? LAPD, Phelps y Galloway. Estamos trabajando en un caso de murder. Señora Selene Henry, ¿te llamaste? Sí, el nombre es Joe Nesco. Este es mi lugar. ¿Viste a la señora Henry aquí la noche? Ahí lo has dado. Debo añadir una pequeña cosa. No sé por qué. Esto no me salió. De mí en lo de esto. No. 2B8899. Ahí estamos. Si es verdad. ¿Por qué sé que es verdad? Porque el tío del bar. ¿Os acordáis del tío de ese de la florecita que le había regalado el anillo? Pues la primera respuesta. Que yo sí que le di a duda. Si le ponía verdad. Se había fijado en la matrícula del coche del tío. Que es justamente esta. De la 2BB8-9600. ¿Vale, señor Nesco? Necesitamos algo más para ir. Oh, este hombre. 5, maybe 5, 7, dark complexion, latín looking. Si, si. Hay que ver. ¿Cuál tiempo se quedó los dos de ellos? A las 2.00. Y me llamaron muy alto. Tenía un acuerdo y dijo que había sido su marido. Ella tenía un cara negro. Dijo que su esposa le dio un tour. Dijo que se iba a tenerlo comprometido. ¿Era un regular aquí? No. Yo digo, no habría reconocido su cara en la usual crowd. ¿Era un lugar ocupado la noche la noche? Claro que lo estaba. ¿Y por qué te pagaste tanto atención a ella? Ella tenía algo. Para un abogado más viejo, quiero decir. No se ve bien. Pero vivace. Full de vida. Siempre he encontrado ese tipo de buenísimo saco. Nada, me está vendiendo. Ah, pues no. Me ha dicho la verdad. Joder, macho. Nesco, soy usted muy sincero, eh. Muchas gracias. Que yo es lo pa' que. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? Me están atracando. Ah, no. ¡Toma! ¡Toma! ¡LAPD! ¡Tú! Vale, pues... El tortito ya ha muerto. Ahora, este ahí... Me cago en tu padre. Sí, sí, pero... Me vas a dar la escopeta. ¡Uh, uh, uh! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Hostia puta! Continuará. ¡Me cago en tu padre! Y... ¿Os ha gustado el capítulo? Por si queréis saber más sobre la serie, no os olvidéis de ver el vídeo anterior, ya que está bastante interesante la serie. O si no, incluso me iscribíos, tenéis un vídeo aleatorio para ver diversos vídeos. Espero que os vaya bien todo y hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.